Antes de que te vayas déjame mirar Una vez más ese rostro que nunca he de olvidar Me dices sinceramente que me has dejado de amar Descuida, yo bien comprendo y te sabré perdonar Cuida de tu vida en tu camino Yo siempre pediré adiós por ti Por ese corazón que me dio tanto Pero acabo vomitando y lo perdí Perdona si te fastidio Pero es que es mi sentir Tal vez no tengo ni forma de lo que quiero decir Quisiera pedirte el beso que borre los del ayer Más no te quito tu tiempo Te puedes ir, ya lo ves Cuida de tu vida en tu camino Yo siempre pediré adiós por ti Por ese corazón que me dio tanto